El proyecto de Andalucía Están aquí desde el año Por el fin de hoy Hablamos de Andalucía En la Santa Inalucía Es un recorrido por la Virgen Nada que se haga aquí Está fuera de la Virgen Desde el principio al fin Es el contenido de la Virgen Es el contenido Por eso nos ha dado un libro De mis ilimitados Nos ponemos de pie Nos ponemos de rodillas Para adorar Nos sentamos Para escucharnos Cada momento Tenemos que hacerlo todo porque es La comunidad No responder al signo No responder al signo Pero curva la celebración Sacerdote La mentira De los que se quedan sentados De los que no se ponen en pie El Padre de Dios El Padre de Dios El Padre de Dios Le vamos a tratar de estar Por lo que siempre El momento El momento más sagrado Más solemne De la Santa Catatía Es el momento de la Sagración De la Sagración del Vino El Padre de Dios El Sacerdote Se va a entrar En la obra En la obra Y fíjense que no dice Esto se parece a mi cuerpo Sino este es mi cuerpo Es Jesús presente Que se nos entrega Por eso Por eso El Padre de Dios El Padre de Dios